¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un xilófono arcoiris. Empecemos a dibujar. Para iniciar dibujo un simple xilófono. Dibujamos los rectángulos. Empiezo con uno grande. Luego sigo con los más pequeños y los otros más pequeños. Dibujo dos círculos en cada rectángulo en los lados. Ahora termino el xilófono. Dibujo dos palos de tambor a su lado. ¡Le dibujo dos lindos ojos! ¡Y una boca sonriente con la lengua afuera! ¡Bla, bla! ¡Dibujo dos ojos lindos de nuevo! ¡Y una boca sonriente muy abierta! ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para colorear voy a usar los colores del arcoiris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde claro. Azul claro. Púrpura. Púrpura. Y rosado. Marrón para los palos. Puzia. Agua marina. Rojo. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!